Son la nueva atracción para la competición Saben que son material para tu masturbación Estás para animar o el partido empezado No lo podés soportar Cuando sus pompones mueven, sonriendo todas Las chingudes mueren, vomitando sangre Gritando más fuerte, aterradas todas Las chingudes mueren, mueren separadas Vamos a ganar, a ganar Aún acaba de empezar Vamos a ganar, a ganar Mi moto cierro a sonar Para poder ir besar En la mejor en maldad La chica más popular Se la chupa el capitán Listas para palmar Nunca me saludaron Cuando sus pompones mueven, sonriendo todas Las chingudes mueren, vomitando sangre Gritando más fuerte, aterradas todas Las chingudes mueren, mueren sin parar Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar, 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 a ganar Mi moto cierro a sonar Cuando sus pompones mueven, sonriendo todas Las chingudes mueren, las chingudes mueren Las chingudes mueren, vomitando sangre Gritando más fuerte, aterradas todas Las chingudes mueren, mueren separadas Vamos a ganar, a ganar Ahora acaba de empezar Vamos a ganar, a ganar Mi moto cierro a sonar